Tras ser frustrada el pasado 27 de febrero la llamada carrera de la muerte que realizan ciudadanos en motocicletas en esta ciudad fue realizada una segunda versión el pasado domingo, en esta ocasión el escenario fue el sector Pueblo Nuevo Los participantes de la carrera clandestina desafiaron de nuevo la muerte y a las autoridades policiales con el objetivo de culminar con la actividad que realizan por varios años en esta ciudad Varias personas resultaron lesionadas al accidentarse en el momento que participaban de la famosa carrera de la muerte NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco